Música Bienvenidos al mayor campus del videojuego de Europa, bienvenidos a Madrid in Game. Madrid in Game entra en juego para convertirse en capital para la industria del videojuego y vamos a conocer algunos de los perfiles que van a ayudarnos a hacerlo. Hoy tenemos otro invitado de excepción, como suele pasar en este Madrid in Game Podcast segunda temporada, Madrid entra en juego, como es Iván Fernández Lobo. Iván, bienvenido al campus, aunque lo conoces de sobra, naturalmente. Muchas gracias, Toni. Sí, lo conozco por suerte muy bien y estoy encantado siempre de estar aquí conmigo. Además, supongo que esto será ya casi también como tu casa, en el sentido de que ha sido una parte muy importante dentro de este proyecto. Lo es el campus y lo es Madrid, porque siempre digo que, aunque yo ahora mismo vivo en mi tierra, vivo en Asturias, he pasado muchos años viviendo aquí en Madrid y para mí, desde el primer día que pise Madrid, se convirtió en mi casa y, bueno, sigo considerándola mi casa. Tengo mi barrio, tengo mis costumbres en Madrid y el campus lo conozco desde, casi te diría, desde antes de nacer. Sí, participé de algunas conversaciones en torno a su concepción y conozco bien al equipo y soy un devoto y un enamorado del proyecto y del campus. Genial. Hablaremos largo y tendido del campus, Iván, y un poquito de lo que se está desarrollando aquí en Madrid. Sí, pero antes, tu perfil es más que de sobra conocido aquí en el sector, pero has hecho muchísimas cosas. Quiero decir, has sido profesor, has trabajado en la propia industria de desarrollador, pero has estado creando eventos. Pero, ¿cómo se definiría exactamente Iván Fernández de Obo a día de hoy? Bueno, es verdad que mucha gente me conoce o cree conocerme, sobre todo por algunas cosas que han tenido un poquito más de visibilidad, pero yo empecé de una manera muy casual en este sector, habiendo sido aficionado como jugador en mi época más joven, pero empecé desde una plataforma académica. Mi ilusión realmente, yo soy programador de formación y yo lo que quería era hacer efectos visuales, sobre todo para cine, era lo que a mí me apasionaba, me apasionaba el número del cine, los efectos especiales. Y entonces me especialicé casi de manera autodidacta al principio en gráficos por computador. Tuve la gran suerte de poder ir a especializarme un poquito más a Estados Unidos con una beca de la Fundación La Caixa, a final de los años 90, fui a Carolina del Norte, que en aquel momento sigue siendo yo creo la universidad número uno del ranking en gráficos por ordenador, y Carolina del Norte es el hogar en aquel momento de los motores gráficos, y ahora también, porque Epic Games, por ejemplo, está allí, con Unreal. Pero en esa especialización, cuando regresé a España empecé a trabajar en la universidad, y ahí pues empecé a hacer casi una formación pionera, no tanto en gráficos, pues hacía algo de formación, pero sí que empecé a traerme algo de lo que yo había visto en Carolina del Norte, de gráficos interactivos, de realidad virtual, de videojuegos. La realidad virtual de los 90, que es también súper interesante, para el que le gusta y es entusiasta del sector, yo creo que es un momento súper interesante de la realidad virtual. Y además que allí teníamos todos los sistemas, desde el momento de Silicon Graphics, los sistemas CAVE, una especie de cabinas así esféricas que simulaban, no era con las gafas, pero simulaban inmersión, y que por cierto fue concebida esa cabina por una española en Estados Unidos, el peso tampoco es muy conocido. Y entonces, bueno, me traje aquí al mundo universitario algunas de las cosas que me habían inspirado en Estados Unidos, y que yo tenía en la cabeza, y sí que empecé a virar un poquito más del mundo del render, de los efectos visuales, al mundo de los gráficos interactivos, de aquella, no ocurre como ahora, prácticamente cuando hablamos de gráficos interactivos y realistas, son prácticamente lo mismo, convergen, ¿no? De tal manera que se utilizan en cine tecnologías de videojuegos, ¿no? De aquella había una separación. En el cine se utilizaba render, que tardaba cada fotograma en renderizarse, en producirse horas. Sí, se empezó a hablar de Terminator 2, efectivamente. Y tenías los gráficos que podías manejar de videojuegos, de realidad virtual, que eran interactivos, que eran mucho más precarios. Entonces tenías casi como que elegir, me especializo en interactivos, soy realista, yo venía de realistas, y empecé a especializarme un poco en interactivos, y aquí en la universidad, en la Universidad de Oviedo, que fue donde empecé a trabajar, pues me empecé a sentirme un poco que necesitaba formar parte de un ecosistema, por lo menos de talento un poquito mayor, desde que ya tenía el alcance en la propia universidad. Y empecé a hacer formaciones y empecé a concentrarse en gente de distintos puntos de España, primero de distintos puntos del mundo, que eran especialistas en creación de videojuegos, en realidad virtual, pero sobre todo de videojuegos, y ahí empecé a concebir la idea de montar, y monté con mis alumnos y alumnas desde aquel momento un laboratorio para hacer proyectos, lo que hoy llamaríamos una incubadora de videojuegos, ¿no?, un laboratorio de proyectos. Porque Iván me sorprende, o sea, quiero decir, naturalmente ahora, en los tiempos que estamos, y sobre todo estando en Madrid, que ya sabes que estamos con más de 40 grados y másteres de videojuegos en la ciudad, hay un caldo de cultivo evidente, ¿no? Pero quiero decir, ¿ya hablan un caldo de cultivo en Oviedo a principios de los 2000s con lo que era la formación del videojuego? ¿O tú crees que es un poco el cérmen? No había, no había, mira, en España en aquel momento había, yo creo que prácticamente a la par que yo estaba empezando a hacer cosas en Oviedo, había una iniciativa en Barcelona, en la Pompeu Fabra, que yo además conocía y tenía de referencia, aquí en Madrid también empezaba la Complutense a hacer una formación especializada, había pequeños puntos, ¿no?, en algún otro sitio, en Alicante, pero era más de gráficos, entonces, digamos que lo que empezamos a hacer era tan pionero que congregaba gente de todos los puntos de España, la gente que estaba en cualquier punto de España y de repente quería, ¿no?, o le llamaba la atención ya al mundo del videojuego y quería aprender, ¿no?, cómo se hacían los videojuegos, se desplazaba desde Málaga, desde Barcelona, desde aquí desde Madrid, y se venían a Asturias puntualmente, ¿no?, dos o tres veces al año, sobre todo en los veranos que concentraba más formación, venían a Asturias a ese pequeño proyecto, a ese laboratorio, ¿no?, compañeros, que como no tenía otro nombre para darle, pues en un laboratorio de juegos le llamé Game Lab. Sonrió porque me parece un momento que debe ser como muy emocionante, ¿no?, a nivel de casi de pioneros, ¿no?, de este... Sí, porque era un momento en el que tenías el tiempo, la energía, ¿no?, la ilusión para pasarte muchísimas horas, ¿no?, en aquel momento en mi despacho de profesor, que era un poco el germen de laboratorio y después en la propia sala de laboratorio, nos pasamos horas, nos pasamos a veces hasta todo el fin de semana, ¿no?, recuerdo una vez que queríamos presentar a Art Futura, que era un festival que había en Barcelona. Andes que te escuchaba hablar de Art Futura, es verdad. Pues nos pasamos, nos encerramos allí tres personas, ¿no?, todo el fin de semana, día y noche, ¿no?, para llegar al plazo, ¿no?, y son momentos que recuerdo con mucho cariño, ¿no?, y son momentos en los que empecé, tampoco sin pretenderlo mucho, pero empecé a construir una relación de confianza con gente muy brillante, ¿no?, empecé a rodearme de gente no solo a nivel técnico y creativo, sino a todos los niveles, gente que estaba muy por encima de mí en sus ámbitos, ¿no?, y a mí me inspiraba y me motivaba poder aprender de esta gente todos los días, ¿no?, y yo casi budímicamente empecé a consumir esas relaciones y a generar ese entorno de, digamos, de confianza con ese inicio de la red que ayer más tarde pude formar profesional. ¿Qué perfiles de este estilo te inspiran, Iván? Porque, además, siendo tú una persona que yo te conocí casi yendo con Hideo Kojima allí en Game Lab, supongo que has estado con perfiles absolutamente grandiosos del sector, ¿no?, pero ¿cuáles te inspiran dentro de este sector? ¿Cuándo has conocido a gente tan enorme, no?, en esta industria? Pues, pues, mira, sería un poco injusto casi mencionar algunos, ¿no?, he logrado hacer, pues, grandes amistades, ¿no?, con gente muy brillante del sector, ¿no?, sería casi indiscreto decirlo y… Un lote preguntar, ¿sabes? No, pero bueno, en España, digamos, en España tuve, tuve, ¿no?, gente que en los primeros años, pues, para mí fuera una inspiración enorme, ¿no?, Gonzo Suárez, por supuesto, ¿no?, que es mi socio, amigo, compañero de aventuras y desventuras durante muchísimos años, ¿no?, y co-creador de alguna forma de Game Lab junto conmigo, ¿no?, porque si bien es cierto que ese laboratorio yo lo inicié y lo concebí, digamos que los saltos cualitativos que después pude darle a las actividades que hacíamos desde allí fueron primero inspiradas y después ayudadas mucho por Gonzo, ¿no?, pero Xavier Carrillo en Barcelona, ¿no?, con Digital Legends que estaba arrancando, estaba Enrique Álvarez aquí en Madrid, Fanny en Virtual Toys, Gilberto que estaba con él, ¡Qué maravilla! Eran, bueno, Ignacio, ¿no?, también, por supuesto, en Piro, Ignacio Pérez Dolcebe y Mercedes, ¿no?, bueno, son gente, son gente toda, los hermanos Ruiz, son gente que recuerdo, ¿no?, desde esa primera época que para mí eran grandes referentes, ¿no?, y que me ayudaron, ¿no?, a entender el sector, ¿no?, y, bueno, y que siempre guardo un especial cariño. Era, como ves, menciono todo nombres de, hablaremos solamente después de esto, pero nombro nombres que ahora mismo suenan, ¿no?, como de, ¿no?, de grandes glorias, ¿no?, y que han construido este sector. Y que eran hombres, ¿no?, que nombraba Mercedes, pero Mercedes es un caso muy particular porque era una de las, ¿no?, de las pocas mujeres que ya era líder en aquel momento, ¿no?, afortunadamente ahora están cambiando las cosas, pero sí que era, y es todavía un sector muy masculino, pero de aquella todavía mucho. Que, hablando de todas estas empresas, hemos hablado virtual, de Pyro, de Dynami, que de los primeros pasitos de Mercury, debe ser muy emocionante ver desde esos embriones, ¿no?, prácticamente algunos no eran embriones, porque naturalmente estamos hablando de gente como los hermanos Ruiz, que naturalmente llevaban ya muchos años en el sector, pero debe ser emocionante ver todos esos pasos que se han dado durante todos estos últimos años. ¿Qué pasos destacarías de estos diez últimos años en el sector en España, Iván? Yo creo que ha habido un salto en dos sentidos, uno de modelo y otro de escala, ¿no?, y creo que en aquel momento era quizás más fácil, ¿no?, en algunos aspectos más fácil y otros más difíciles, pero era más fácil tener una empresa, ¿no?, de, digamos, española, darle un salto, una escalabilidad, el mercado era competitivo, pero no lo era tanto como ahora, entonces, bueno, era, digamos que en aquel momento había ciertas facilidades que ahora, aunque las hay aparentemente, no son tantas, ¿no? Entonces, hablamos de que había seis, siete, ocho empresas, como mucho de España, ¿no?, y muy poquitos puestos de trabajo generados, ¿no? También es verdad que las facturaciones no eran muy grandes. Ahora hemos crecido mucho, pero sobre todo hemos crecido mucho en la experiencia, en la base de talento que tenemos. Yo creo que España es claramente uno de los territorios, uno de los países, además porque estoy en contacto permanentemente con empresas, ¿no? Yo he ayudado desde Game Lab y a nivel personal a numerosas empresas de fuera y también de aquí a crecer o a instalarse en España y ahí es un caldo de cultivo, es un entorno especialmente atractivo a nivel de disponibilidad de talento. Sí que es verdad que la viabilidad de los proyectos es complicada en este momento, ¿no? Y que sobre todo son las compañías más asentadas, ¿no? Con propiedades intelectuales y con juegos más asentados las que tienen mayor estabilidad, ¿no? Aunque eso lo pone en entredicho un poco la dinámica de estos últimos meses, donde ha habido ya reducciones de plantilla, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que al final se han ido consolidando más las empresas más grandes, se le ha ido poniendo como más difícil de las empresas más pequeñas y es un modelo que tiene difícil vuelta, ¿no? Ya. Es un modelo... Entonces el adaptarse a esa nueva realidad, ¿no? Al cambio de los modelos de negocio, de las preferencias de los usuarios, de las plataformas, de los juegos como servicios, del videojuego como un medio más que como un producto final, todo eso ha transformado y, bueno, ha hecho que España, cuando hablamos de la base del sector, podemos verla de dos maneras, ¿no? A veces decimos, oye, la base del sector es que hay 500 empresas, bueno, dependiendo de quién te las, ¿no? Sí, el transporte, lo que sea, ¿no? Pero puede haber 500 empresas o proyectos empresariales de videojuegos en España y esa es la base del sector porque podemos pensar que a partir de ahí pues van a ir creciendo y creando grandes juegos y después hay pocas empresas, ¿no?, internacionales que cada vez son más, que desarrollan... Puedes darle la vuelta, ¿no? Puedes decirle, oye, pues no, esas empresas internacionales tienen 500 empleados, tienen 400, 600, 700, 200, tienen cierta estabilidad, ¿no? Y, pues, es decir, esa es la base de la mayor parte de los empleos estables, ¿no? Que hay, a lo mejor aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor la base es esta, ¿no? Y lo otro es lo que se construye a partir de la base, ¿no? Claro. Pero en cualquier caso hay una diversidad, ahora mismo, creativa muy grande en España y yo solo deseo que cada uno de los proyectos pueda ir encontrando, ¿no? Su lugar, su viabilidad y que no se pierda nada de ese talento, ¿no? Y que como es el objetivo de Madrid in Game, ¿no? Muchas veces lo ha comentado Mare Jesús, todo ese talento lo tenemos aquí, lo podamos retener, lo podamos retener con calidad, ¿no? Que las condiciones laborales sean buenas, que no son, afortunadamente, pero que sean mejores, que la estabilidad de los proyectos sea mayor y que, bueno, la unión de todo ese talento haga que España sea, como queremos, un territorio próspero, ¿no? Para los trabajos del futuro, no solo para videojuegos, sino para muchas otras profesiones y muchos otros negocios que se construyen alrededor de ese ecosistema tecnológico y creativo, claro, ¿no? Hablamos de la vida virtual, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de muchísimas otras cosas, ¿no? Es un buen ejemplo el clúster de eso, ¿no? Precisamente, ¿no? Quiere decir que 70 empresas actualmente de diversos ramas de negocio estén metidas en este clúster del videojuego de Madrid, es un claro ejemplo de eso, ¿no? De cuántas, cuánta gente, de alguna forma, puede vivir del videojuego y esté interesada en potenciar el videojuego por sus intereses lógicos. Y me alegra mucho que me plantees precisamente lo del clúster, porque sí que el clúster es distinto a otras asociaciones de empresas de videojuegos y un clúster de videojuegos, ¿no? Y el clúster llama la atención, o alguna gente le ha llamado la atención, o le llama la atención, es que hay empresas de todo tipo, es que, si no, es un clúster de videojuegos y tiene empresas de todo tipo, pero es que esto es muy actual, es una visión muy actual y muy correcta de lo que el videojuego hoy en día, de lo que se ha convertido. El videojuego ha trascendido al producto que era originalmente, incluso ha trascendido y está trascendiendo al entretenimiento, ¿no? Claro, cuando hablamos de Mecaverso, que parece que, para mí es una manera pudorosa de referirse a esa evolución del videojuego como un medio social, cultural y también como una plataforma económica, ¿no? Entonces, tiene muchísimo sentido que cuando hablemos de videojuego, como se ve en el clúster, como se ve en todo lo que está pasando aquí en el campus, en la ecuadora, en la aceleradora, estamos hablando de todo el ecosistema que se genera alrededor de ese nuevo medio, que para mí es el más influyente de nuestro tiempo, alguno lo puede discutir, pero para mí es el más influyente de nuestro tiempo y todo lo que se está generando y todo lo que se está concibiendo, no solo lo que se está haciendo ahora, sino lo que se está empezando a concebir, forma parte de eso. La palabra se ha quedado corta, pero creo que el campus y el clúster y lo que se está haciendo aquí en Madrid es un reflejo muy claro de eso y es de alguna manera una visión pionera, es un salto cualitativo con respecto a la forma en la que se ha visto y todavía se ve y se percibe el videojuego en muchos sitios, en España en particular. Yo a veces me encuentro cuando hablo con gente de instituciones o incluso gente del propio sector que todavía, bajo mi interpretación, todavía hay una visión de lo que ya ha sucedido, pero no hay tanta apertura a lo que está sucediendo y a lo que tiene que venir. Pero esto es como una cosa única, ¿no? Quiero decir, más allá de que estemos aquí en el campus y tal, quiero decir, el hecho de que un ayuntamiento apueste de forma tan abierta por el sector del videojuego, cuando te lo cuentan por primera vez y van antes de que existiese el nombre Madrid in Game, antes de, en esos acuerdos y tal, cuando te hablan de esto por primera vez, ¿tú qué piensas de la iniciativa? Bueno, yo tengo que ser brutalmente honesto, entonces cuando me lo plantean por primera vez, a ver, yo me he pasado, como te decía, muchas veces viviendo en Madrid, trabajando en videojuegos con relaciones con las principales, ¿no?, compañías del mundo, con gente, pues, muy influyente, con instituciones aquí en España, conociendo y participando de la creación y del crecimiento de otros ecosistemas y yo siempre tuve un poco la espina clavada con Madrid, ¿no?, de burguerar mi casa, era mi ciudad, ¿no?, y era como, digo, pero no logramos, yo no lograba ver un montón de cosas que estaban pasando, pero desconectadas y no tenía esa sensación de que Madrid estuviese realmente aprovechando esto que tenía, ¿no?, y entonces era un poco escéptico, ¿no?, con la posibilidad, después de haberlo vivido más de una década, con la posibilidad de que algo surgiese y mucho menos con la fuerza que ha surgido esto, entonces era ese escepticismo inicial que tardé un poco en superar porque también una, yo creo que una gran suerte que ha tenido este proyecto es que la gente que ha estado desde el día uno al frente del proyecto es gente con una energía descomunal, tú trabajas con ellos, los conoces, entonces se les podrán achacar muchas cosas y habrá cosas que se pueden hacer mejor, que se pueden hacer peor, pero la capacidad de ejecución y de, ¿no?, y la energía y el aprendizaje rápido que ha habido es muy grande, ¿no?, entonces cada día, cada día, pues el proyecto es más real, más plausible y la gente que todavía pueda, ¿no?, estar viéndolo desde fuera y viendo a ver que esto, cómo evoluciona, cada vez, yo creo que se va a caer más hacia adentro porque es un movimiento que no cesa y que cada vez se va entendiendo más y se va viendo los sentidos y los resultados. Además, es que, bueno, eres una parte muy principal del Starting Up Program y de las mentorías que se están realizando a las empresas que están incubando aquí en Madrid, más de 58 empresas, entre ellas desarrolladores de videojuegos y muchas empresas dedicadas a tecnologías aplicadas al videojuego y estamos hablando de más de 100 empleos creados en este último año, Iván, en el primer año del proyecto se han creado 100 empleos. ¿Tú has visto una cosa igual? Tú que eres una persona que ha viajado por todo el mundo por ferias en cuanto a aceleradoras de videojuegos, ¿tú has visto alguna cosa? No, a esta escala no, porque hay incubadoras de videojuegos en muchas partes, claro, que son incubadoras, como decía, con una visión muy concreta y además correcta de lo que es el videojuego, sobre todo el mercado PC, a veces el móvil, pero van encaminado a una pequeña parte, no una pequeña parte, una parte de lo que hoy en día es el videojuego. Y después hay incubadoras más genéricas donde a veces entran empresas que son y que tienen mucha relación con el videojuego junto con otras empresas tecnológicas y que, pero no hay un ecosistema o yo no conozco un ecosistema en el que, como hablamos antes del clúster, se tenga esta visión más transversal de lo que es el videojuego como medio y ya en un primer momento los proyectos puedan encontrar dentro del propio ecosistema de la incubadora aceleradora, puedan encontrar casi todas las partes de la cadena de valor o casi todo el conocimiento de la cadena de valor de ese medio. Es decir, aquí tenemos proyectos que son de innovación tecnológica, de servicios en el propio ecosistema, que son proyectos para comunidades de jugadores, que son proyectos para medios, que son proyectos para desarrollar y publicar videojuegos. Hay toda una variedad enorme de proyectos que forman parte de lo que es el videojuego hoy en día y que además ni siquiera se conciben muchas veces a la hora de hacer los informes y los reportes, cuando a veces hacemos un informe sobre el sector del videojuego y decimos el videojuego genera en España tanto y tanto, pues nos estamos perdiendo parte de la economía real y del conocimiento y del valor añadido que está generando el crecimiento de esa industria en la región y creo que eso, bueno, ya te digo, es algo que se ve en Madrid in Game en todas sus partes desde los tardeos que se hacen aquí en este mismo espacio en el que estamos hasta los podcasts que estáis haciendo los proyectos de la incubadora todos los edificios el campus este maravilloso que tenemos aquí en la casa de campus todo está enfocado para que ese entendimiento del videojuego más allá del producto que entendemos muchas veces cuando hablamos de videojuego se ponga de manifiesto y creo que es algo eso único y de incalculable de valor que posiciona a Madrid también como algo muy singular la puesta de mano Claro ¿y qué papel crees que juega Madrid a nivel internacional dentro de la industria? ¿qué puede ofrecer Madrid por lo que tú has vivido y por lo que has visto en otros países y en otras capitales del videojuego? ¿qué puede ofrecer Madrid de cara a las empresas? Pues yo creo que esta visión de la que estamos hablando es una visión que creo que es muy exportable porque hay muchos sitios y ahora cada vez se desarrolla en más sitios cada vez obviamente el mundo se globaliza y sobre todo en las tecnologías digitales es más posible que se formen proyectos y empresas en cualquier parte del mundo pero esta visión abierta y esta visión digamos más allá de lo que se entiende en el videojuego que está promoviendo Madrid in Game creo que es algo que se seguirá en otras partes también y no bueno no me atrevo digamos a decirlo todavía pero yo ya estoy viendo en algunos sitios lo están ¿no? se están inspirando lo que está pasando aquí lo que me cuentan es que cuando vais a alguna de las ferias internacionales ahora la gente mira Madrid in Game de otra forma quiero decir al principio era como una cosa como más curiosa pero que cada vez la gente viene más a preguntar por ello y que cada más gente más internacional se interesa por el proyecto Sí hay muchas ha habido desde el principio muchas preguntas sobre el proyecto porque obviamente es un proyecto nuevo es un proyecto que viene de una ciudad muy importante es un proyecto que tiene pues una inversión atrevida y una inversión valiente entonces bueno al principio todos estos proyectos suelen generar pues preguntas a veces suspicacias dudas pero pero creo que ahora ya sabes quien más y quien menos ya desde la distancia ya está viendo ya le está haciendo su propio análisis y dándole su propio sentido incorporando sus propias narrativas yo creo que eso es una parte muy importante de lo que se está logrando es decir un cambio de concepto un cambio de mentalidad de que el videojuego no puede ser una burbuja no puede ser algo cerrado tiene que estar abierto tiene que exportar el valor más allá de lo que hasta ahora habíamos entendido y y esto yo creo que es lo más importante y lo fundamental y lo que bueno unido a la a la potencia en muchos sentidos que tiene Madrid la actividad económica la actividad de todo tipo educativa que tiene Madrid pues tiene un potencial enorme claro hay mucho camino para recorrerlo y estoy seguro de que bueno ya es una parte importante del ecosistema de Madrid económico pero yo creo que se puede convertir en una parte muchísimo más importante todavía por eso decimos muchas veces que aquí en el podcast conocemos a la gente que nos estáis ayudando un poco a llevar a Madrid también a convertirse en esa capital de la industria del videojuego Iván estaría hablando contigo horas pero nos queda muy poquito y te tengo que hacer la pregunta que le hago a todo el mundo ya más de videojuego ¿cuál es tu videojuego? ¿cuál es el que te cambia? ¿el que te hace de alguna forma entrar en todo esto? ¿cuál es el que te motiva? pues mira es que soy tan tan viejo ya que los videojuegos los videojuegos realmente que a mí me me hacen tener curiosidad ¿no? por el medio pues son porque más que videojuegos concretos diría es el mundo de los recreativos de los arcades ahí es donde yo conozco los videojuegos nos han dicho cosas muy gordas en estos últimos programas en esta última temporada nos han dicho cosas muy elegantes y muy que nos han sorprendido o sea que no tengas ningún problema no pues no yo creo que toda la variedad digamos de arcades porque me las jugaba todas ¿no? las que había los primeros y después el momento en el que tuve la gran suerte ¿no? de que mis padres me comprase un ¿no? un ordenador un Amstrad ¿no? en aquel momento ¿eras de Amstrad entonces? yo era de Amstrad entonces jugaba todos esos juegos que hacían algunas de las personas que mencioné al principio claro ¿no? y que después tuve la suerte de conocer ¿no? los juegos de ópera los juegos de topo los juegos de dynamic ¿no? entonces esos fueron los juegos que realmente a mí me me llenaron bueno ocuparon mi mundo y después a partir de ahí obviamente fui evolucionando a otras y ahora estoy recuperando esa ilusión pues con mis hijos ¿no? tengo una hija de 8 años un hijo de 6 años ¿no? y me encanta jugar con ellos que podamos jugar juntos que bueno al principio buscaba juegos así un poco más sencillos ya me he dado cuenta que pueden jugar a todos necesito buscar los sencillos para ellos fíjate sino para mí y me encanta compartir con ellos también esta pasión ¿no? sí que bien pues Iván muchísimas gracias por pasarte por aquí por Madrid entra en juego en la segunda temporada de Madrid In Game Podcast nada tenemos muy habitualmente por aquí así que nada creo que vas a presentar si no me equivoco el próximo tardeo de Ethermax voy a presentar un tardeo con Ethermax que es una de esas mira hablando si me desfijas tres segundos más cuando hablamos de que el videojuego es mucho más ¿no? de lo que nos creemos Ethermax es una compañía apenas conocida ¿no? incluso por la gente que conoce o dice conocer el videojuego sin embargo es una compañía que ha revolucionado muchas cosas ¿no? un modelo de negocio de la publicidad de los juegos es una compañía latina ¿no? argentina muy importante que es una compañía global ¿no? que a veces no se relaciona mucho con determinados lugares el videojuego pero este es un gran ejemplo es una compañía totalmente transmedia que ha superado sus orígenes en el juego móvil que revoluciona la gamificación o que entiende la gamificación de una manera muy particular ¿cómo? coge un modelo de juego ya conocido como el trivia y lo eleva a unas cuotas de éxito excepcionales que hace muchísimo o sea que monetiza muy bien es la compañía multimillonaria nuevo millonaria diría es una compañía muy peculiar y que y que bueno gracias a Madrid Ingame podemos tener conocer estas otras realidades y también inspirar ¿no? a los emprendedores que tenemos aquí en el programa y mostrarles caminos alternativos a veces a los evidentes ¿no? sobre su idea original sobre su producto sobre la capacidad que tienen para hacer cosas a veces hace falta ¿no? pues eso poder ver con una amplitud un poco más de miras para encontrar ese esa vuelta de tuerca ese clic que hace que tu proyecto pase a tener una mayor proyección claro Iván pues nada muchísimas gracias Iván si os habéis quedado con ganas de saber más de Ethermax creo que ya vais a tener disponible o dentro de muy poquito el que va a ser el tardeo que le hemos dedicado presentado por Iván a Ethermax en el que vais a poder profundizar más con esta empresa y conocer todo lo que están desarrollando y que sepáis también todo lo que estamos haciendo aquí en el campus del videojuego y concretamente en el Experience Center con estos tardeos Iván muchísimas gracias y nosotros nos despedimos nos vemos en dos semanitas con un nuevo capítulo aquí en Madrid Entra en Juego muchas gracias